En el WhatsApp no me contestan las llenadas El friend me dice, tranquilo, no pasa nada Debe estar durmiendo, seguro está cansada Pero mi mente la ha pasado, bueno, exceso mucho más de lo normal Resentía algo me pasando en ese preciso momento Eso va, soy Kanda, el cantautor panameño Y hoy vine a hablar de las cuayes Bueno, yo llevo aproximadamente 10 años de carrera artística Primero empecé con mi agrupación Séptima Raíz Ahora estoy en formato solista Estoy inventando diferentes géneros Y lo cool es que, digamos así Dentro de toda la amplia gama de música en la que he estado adentrándome Siento que la escoger como que funciona cool Ya que en el regre le da un color súper bonito, súper brillante Y también para lo que es el R&B y los arreglitos Le da como esa textura sabrosa Pues creo que muy, muy importante para mí fue la banda con Juana Porque como decía, ya escuchaba reggae Pero como digamos la primera banda que vi tocando reggae en sí Fue la banda con Juana en Chile Pues quiero que sepas que lo estoy haciendo con la mejor intención del mundo Que el deseo de la música que estamos poniendo, la de las canciones Es que sean canciones que trasciendan, que lleguen un mensaje bonito Y que dejen una buena energía Actualmente estoy preparando lo que es mi primer disco como solista Que se titula Soy Cándal Sale muy pronto Y ahorita estamos promocionando una canción que se llama Ten Cuidado Una canción que es un mensaje para toda la gente Los pelados de diferentes barrios Donde los invitamos a que encuentren una nueva opción Y no lleguen hasta, ¿sabes? Hasta cuando ya no se pueden echar para atrás Pues mi primera guitarra fue una escualla Pues porque tiene la modalidad que son guitarras que son accesibles Y al mismo tiempo tienen un muy buen sonido Entonces cuando yo comencé a tocar y dije ¿Qué era mi primera guitarra? Esta fue la primera opción Me enamoré de una escualla roja que tenía Y ella me acompañó en todo el proceso de crecimiento musical Digamos que funcionó mucho para seguir aprendiendo y seguir creciendo con ella Totalmente porque es como fácil a la hora de tocarla No sé, no es tan difícil, es como suave Entonces ayuda a que si tú como experimentado Como nuevo músico de guitarra o de bajo o de cualquier instrumento Es fácil a la hora de moverte a esa facilidad Entonces creo que es full recomendado Yo te puedo hablar del reggae Yo toco reggae y toco R&B Entonces yo te lo recomendaría para esos géneros Aunque lo puedes intentar para todos en el rock and roll de la zona super Pero hice caso, eso siempre fue un rebelde Me la pasaba en la esquina con el tren de enfrente Iba a correr, iba por allá en el pleno Y bajaba cuando yo iba llevandojo al puente Y seguí los amantes Me guía la palabra Ok, mi nombre es Armando Enrique One Cross Y soy Patrick Lambert Yo soy guitarrista, músico productor Y bueno, aquí me trajo Kandal Mi hermano que acaba de hablar hace un rato De las Squires Hoy hablaremos de Squires La guitarra está conmigo desde muy chiquito Y desde muy pequeño Y mi primera guitarra también fue una Squire Una Telecaster Squire Telecaster Una Fender Y sí, tengo razón la cosa Usualmente me desenvuelvo en lo que es el funk El R&B, el soul Algo de rock and roll también Que le estoy escuchando bastante metal Pero eso ha ido como disipándose en el tiempo Y he buscado como otro sonido más recto Que sea la de mayor influencia Pero sí tengo una que me gusta mucho Me gusta mucho como toca Dindy Leo De Stunemble Pilots Me gusta John Mayer Me gusta Zeppelin Bastante como un mixto tono Ok, actualmente pueden buscar En las redes de Addy Soul Brokers Tengo 10 canciones en Spotify Son diversas En una canta Kandal Son diferentes voces Un tipo de experimento Tipo marrón son Yo compongo las canciones Hago letra, música Todos los arreglos Y invito a gente a que acompañe la idea Bueno, las Squire La verdad es que hacen los modelos de guitarra Que más me gustan Que son las guitarras con single coil pickups Que son Esta Y la Tele Que andan por ahí Hay bastante Y bueno Son guitarras que tienen un sonido así Bien tuangui Bien brillante Para lo que es el estilo de música que hacemos Y me gusta mucho que Las pastillas Single coil Tienen bastante dinámica Después de tocar de muy bajito Hasta muy fuerte Hay bastante control Por supuesto Claro que sí Son unos instrumentos Como ven este Bellísimos Y bastante funcionales Para lo que son Cualquier estilo de música Así que claro que yes Para todo Son instrumentos Bastante musicales Puedes tocar cualquier tipo De música Ok, que tal Como están Mi nombre es Deueliño Artísticamente Deuelto Oribio Y bueno Soy bajista Músico instrumentista Multi instrumentista Productor Desde niño Desde que tengo uso de memoria Estudio en la música Tuve la influencia de mis padres Que son músicos Mi madre canta Mi papá Esa guitarra Y fue como Esa enseñanza Hacia mí Desde niño Yendo a ensayos Yendo a algunas presentaciones Y eso fue como Un amor a primera vista Con la música Uf, es muy difícil Porque he tocado de todo Rock Metal R&B Funk Boco Balada He tocado de todo Bueno Tengo Una banda Que me marcó mucho En el área del rock Porque vengo del rock Que es Creed Y eso fue una banda Que me influyó mucho En su sonido Bien abierto Bien fuerte Bueno El proyecto más reciente Es exactamente El de Kandal Mi amigo Hermano de batalla Y él estaba pronto A estrenarse Como un buen proyecto Así que Por ahí ten pendiente Que pronto va a salir Bueno La historia de Squier Es muy Muy importante Porque fue mi primer bajo Un exactamente Un Squier De precisión Jazz Bass Blanco Que ya pasó Toda mejor vida Y fue de mucho La utilicé En muchos toques Muchas presentaciones Inclusive en grabaciones La utilicé Y fue Me marcó Desde un principio Lo recomendaría Porque es un bajo Por su fabricación Es un bajo Muy versátil Se puede utilizar En cualquier tipo de género Simplemente hay que Darle cariño y amor Desde la noche parece que está besada En el whatsapp no me contestan las llenas El freno El freno me dice Tranquilo No pasa nada Debe estar durmiendo Seguro está cansada Pero mi mente La ha pensado En exceso Mucho más De lo normal Resentía algo Pasando en ese preciso momento Recordaba Su voz Dijendo Ten cuidado Cuando vayas Pa' la calle Por favor Dime dónde sales Que la multia está revuelta Y yo quiero verte de vuelta Ten cuidado Cuando vayas Pa' la calle Por favor Dime dónde sales Que la multia está revuelta Y yo quiero verte de vuelta Pero ese caso Me hizo siempre Que un rebelde Me la pasaba en la esquina Con el stand de frente Iba con quechiva por allá En el puente Bajaba cuando iba Llegando pa'l puente Y sigilosamente Pedía la parada Mientras lentamente En los dos celulares Sacaba Llevaba ya 10 buenas A congada Con mi piel embarazada La construcción No pagaba Y no alcanzaba Para nada El freno Me repetía Tiene que seguir La vida De mala querida Hoy recuerdo Con tristeza Ese día De la voz De mi mamá Que me decía Ten cuidado Cuando vayas pa' la calle Por favor Dime dónde sales Que la multia está revuelta Y yo quiero verte de vuelta Ten cuidado Cuando vayas pa' la calle Por favor Dime dónde sales Que la multia está revuelta Y yo quiero verte de vuelta Y yo quiero verte de vuelta Y yo quiero verte de vuelta Ya vendía vacas y portaba vacas Quería comprarle una chantina mamá en la pana Regalarle un arrafuatro a mi hermana Ana Dicen que aquel que no se arriesga no gana Por eso mandó avión patiguana con mucha marihuana Regresaba con money, regresaba con lana Pero aún me agarraron y quedé metiendo cana Pobre preso en el extranjero He perdido todo por dinero Quiero ver a mi mamá de nuevo Y ahora sé que ya no puedo y que soy un pobre Preso en el extranjero He perdido todo por dinero Quiero ver a mi mamá de nuevo Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Oh, 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 oh Oh, 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 oh